Hola muchachos, feliz día de las glorias navales de Chile, estoy viendo la transmisión en vivo desde Valparaíso. Mire, los amigos del otro lado de la cordillera, sacaron un artículo que me parece muy interesante de hacer un análisis respecto a esto. Habla la Antártida, la historia de un conflicto anunciado. Se las dejo dando la pelota y dando vuelta. Esto es, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, especialmente en ese concepto. Ahora, hay que tener cuenta dos cosas. La primera, el tema geopolítico en América Latina con estos barriles de petróleo que dice Rusia haber encontrado la Antártida como reserva, cambia totalmente la posición de los países. Dos, otro de los temas también, que es poderoso, cambia estratégicamente el concepto militar en esa zona. El tratado termina el año 2048, aún se mantiene lo que se conoce como estatus quo. El estatus quo, para las personas que no saben, es una paz media camuflada. Y eso lo digo con experiencia, por ejemplo, en Israel, las religiones mantienen este estatus quo, se respetan cierto horario, incluso la misa, por ejemplo, el santo sepulcro, puede ser a los católicos, le toca a las cinco de la mañana y que se den cinco en punto. Si tú te retrasaste un minuto, perdiste ese minuto, siempre tiene que ser puntual y preciso. No puedes cambiar el estatus quo, porque cuando cambia el estatus quo, jodiste. Miren, le he contado una experiencia. En Chipre había una escalera, bueno, patando un poco el tema, yo sé que a lo mejor nada que ver, pero para que entiendan un poquito qué significa estatus quo. En Chipre había una iglesia cristiana y al lado estaba la ortodoxa, que daba de cierta forma a un panteón. Había una escalera que habían puesto los maestros para arreglar en la techumbre de dicha iglesia, pero no la sacaron, tan simple como eso. No la sacaron, la dejaron ahí por mucho tiempo. Después, el cura, el párroco de la iglesia católica, que era un francicano, tuvo que llamar a las Naciones Unidas para que vinieran a sacar la escalera, porque esa escalera daba un panteón que era sacro para los ortodoxos en ese concepto. Entonces, el estatus quo, cuando se rompe, se cree que esto ya es habitual, ¿ya? Lo digo en ese concepto, porque yo lo sé, lo viví, y de cierta forma tuvo que ir Naciones Unidas, la ONU, a sacar los cascos azules, sacar la escalera, y diciendo y confirmando que era una parte de un arreglo y no de algo que era de generación, porque allá, ustedes saben muy bien, si se echó a perder algo, lo arreglan, lo dejan de mismo y se mantiene generaciones tras generaciones. Este es el estatus quo de este tratado antártico, que fue firmado en el año cincuenta y nueve por Australia, Argentina, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de África del Sur, Cacha, la Unión de África del Sur, Rusia, Reino Unido, y los Estados Unidos. Eso podría cambiar. El año dos mil cuarenta y ocho termina este tratado antártico, y allí viene la influencia y el reclamo directo de Argentina, porque Argentina quiere expanderse a los, a esa zona, y ahí hay un reclamo entre Reino Unido, Chile, y Argentina, en el continente blanco. Incluso los argentinos reclamarían Georgias del Sur, y también las Islas Malvinas. Este descubrimiento involucra a cuatro potencias extra regionales, Rusia, que su explotación científica símica pone en crisis el tratado antártico en cuanto a su finalidad, que es preservar el medio ambiente, y así mismo, en los últimos veinte años, China se transformó en un actor relevante también en la región con el despliegue de su flota pesquera, infraestructura crítica como estación de desolvación espacial, bajo bajada del agrio en Neuquén, el megapuerto en Shanghái. Mire, ahí los argentinos reconocen que el megapuerto de Shanghái también están metidos los chinos. Y en el Perú, también, también estaría con la infraestructura megapuerto, oye, en Perú los jodieron a los, bueno, yo subí un artículo sobre lo que pasó en Shanghái con los chinos, los chinos tienen todo el poder en esa zona. Ahora, y hay que reconocer también, me equivoqué, también en Ushuaia, Ushuaia, los chinos también hicieron inversión, porque hicieron una inauguración con Fernández, no sé qué irá a pasar más adelante con eso. Sumando la clave militar del Reino Unido, en el monte Plansan, en las Islas Malvinas, en esa zona hoy día, las convulsiones de las aguas podrían tener un conflicto el día de mañana. Y eso viene, de cierta forma, militarmente, a cambiar el concepto estratégico que nosotros teníamos de, entre comillas, pacificado en América Latina, y que hoy día podemos decir que esto cambia, no solamente la historia de la Antártida, sino que también reaparecen antiguos conflictos como reclamante Chile, como reclamante el Reino Unido, como reclamante Argentina. Aquí es un cambio geopolítico, por un lado, y también un cambio estratégico militar, por otro lado. Hoy día Chile no puede pensar, no puede, y no debería pensar en tener aviones casas como el F-5, o seguirle prolongando la vida en ese concepto. Ustedes miran, ¿no? El año 2048, sí, pero es una bomba de tiempo que cualquiera de los países podría cambiar las reglas del fuego. Hoy día estamos frente a una situación geopolítica, caldente, de demanda de crudo a nivel global, y también de posicionarse en esa zona, incluyendo como Irán. Entonces, no me vengan a decir que esto hay que esperar de aquí el año 2048. ¿Se va a respetar? Sí, pero vuelvo a repetir, esto es un estatus quo transitorio, un estatus quo que la verdad las cosas es una línea tan delgada que se podría cortar por cualquiera de los países. Esa es la situación política y geopolítica en esa zona. Y Argentina quiere ser reclamante, Chile quiere ser reclamante, Inglaterra quiere ser reclamante, Irán quiere ser reclamante, Rusia quiere esa parte de esa torta. Entonces, ese concepto que hoy día yo le estoy explicando es lo que hoy día se está viviendo en esa zona. Un conflicto que podría darse si es, se confirman esos millones de petróleos, por lo menos en la última, porque digo, se supone porque hasta ahora nadie lo ha confirmado, solamente lo ha dicho Rusia, entre comillas, pero podríamos estar frente a una situación de conflicto militar en esa zona. Y aquí la pregunta es, ¿Chile está preparado para eso? Te la dejo a esto es.